Hoy hemos visto cómo el Partido Socialista de Andalucía, en su desesperación, ha abierto la puerta de su sede regional a la mentira. Hoy, Manuel Chávez se ha subido al atril del PSOE de Andalucía a mentir mientras Juan Espadas le aplaudía en la primera fila. Y digo que Manuel Chávez mentía porque ha dicho cosas como que el Tribunal Constitucional reconoce su inocencia, cosa que es falsa. El Tribunal Constitucional lo que ha dicho es que hay que volver a juzgar a Manuel Chávez. Digo que Manuel Chávez miente porque ha dicho cosas como que el Tribunal Constitucional ha puesto fin al caso ERE. Y es todo lo contrario. El caso ERE es un caso que estaba cerrado y que el Tribunal Constitucional ha vuelto a abrir. Miente cuando dice que el Tribunal Constitucional reconoce que no hay fraude. Falso. El Tribunal Constitucional no ha desdicho al Tribunal Supremo cuando dijo que nos encontrábamos ante un fraude sin precedentes. Y miente cuando dice que el Tribunal Constitucional reconoce que no hubo trama. Miente. Lo que dice el Tribunal Constitucional es que la pieza política de lo ERE ha de volver a ser juzgada. Mire, y el señor Chávez no solo ha mentido, sino que además ha hecho acusaciones muy graves. Ha hecho una acusación al Partido Popular, ha hecho una acusación a los jueces y ha hecho una acusación a los medios de comunicación de tejer una trama política, mediática y judicial para acusar al Partido Socialista. Y sin embargo no ha tenido tiempo para hacer una valoración acerca de los delitos que el Tribunal Constitucional no ha borrado o de las más de 100 causas que quedan pendientes por juzgar relativas a lo ERE. Desgraciadamente hoy hemos visto como el Partido Socialista de la mentira ha vuelto a instalarse en Andalucía.